¡Agraciada doncellita, más gentil que fresca aurora! ¡Qué delirio y rosadora la nevada y crezpa cien! ¡Qué delirio y rosadora la nevada y crezpa cien! ¡La nevada y crezpa cien! ¡Vivencita, incomparable, de mi vida, tierno amor! ¡Oye, agente, lindo, amable, que consagra tu olor! ¡Oye, agente, lindo, amable, que consagra tu olor! ¡Poderosa virgencita, más humilde que la fuente! ¡Oye, agente, lindo, amable, que consagra tu olor! ¡Que consagra tu olor! ¡Que consagra tu olor! ¡Admirable doncellita, ni las fuentes cristalinas, ni las flores peregrinas me retratan tu primor! ¡Me retratan tu primor! ¡Me retratan tu primor! ¡Vivencita, incomparable, de mi vida, tierno amor! ¡Oye, agente, lindo, amable, que consagra tu olor! ¡Oye, agente, lindo, amable, que consagra tu olor! ¡Que consagra tu olor! ¡Que consagra tu olor!